Hola, ¿cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a este canal en donde compartimos salud y bienestar con nuestros productos y aceites esenciales Calidad Young Living. Mi nombre es Patricia Salas y hoy te voy a hablar de un aceite muy especial que se llama Forgiveness. Aquí está, a ver si se puede enfocar bien, pero bueno, aquí está. Este aceite, déjame platicarte que pertenece a un kit que se llama Feelings y que es precisamente para el balance emocional. Y hoy, hoy vamos a platicarte qué contiene este aceite, cómo se puede utilizar y para qué sirve y toda la información que yo tenga acerca de este aceite te la quiero compartir el día de hoy. Bueno, pues para empezar, este aceite es una mezcla de bastantes aceites que el doctor naturópata Gary Young combinó para dar, digamos que para que naciera esta mezcla que se llama Forgiveness, que en español significa perdón o perdonar. ¿Ok? Entonces, ¿qué contiene este aceite? Pues contiene melisa, contiene angélica, contiene bergamota, geranio, lavanda y laninán, manzanilla, romana, incienso, limón, palmarosa, jazmín, elicrisum, cilantro, sándalo, bejahual y rosas. Pues imagínate toda esa súper combinación de aceites esenciales para dar esta, dar con esta extraordinaria mezcla que se llama Perdonar, Forgiveness. Entonces, esta mezcla, cuando nosotros la inhalamos, podemos inhalarla desde el frasco y cerrar nuestros ojitos, inhalarla de seis a ocho respiraciones y ¿en qué nos va a ayudar? Pues nos va a ayudar a mejorar la capacidad principalmente para perdonarnos a nosotros mismos. Si nosotros mismos no nos perdonamos de lo que sea que tengamos que perdonarnos, pues no podemos esperar el perdón de otras personas. Entonces, primero nosotros debemos perdonarnos a nosotros mismos y este aceite precisamente nos lleva a esa sintonía del auto perdón. Nos ayuda a liberarnos de memorias dolorosas que están causando, esas memorias dolorosas pueden causar escasez de dinero, pueden causar temores, pueden causar mucha inseguridad y tantas cosas emocionales que pueden suceder cuando tenemos esas memorias dolorosas en nuestro interior, en nuestra inconsciente, que muchas veces nos preguntamos por qué me va así en la vida y no nos hemos dado cuenta que hay emociones que tenemos que liberar porque hay emociones que ya no deben estar ahí con nosotros. Ejemplo, de nada nos sirve tener ahí las emociones del enojo, de nada nos sirve tener el resentimiento, tampoco sentir culpa, de nada nos sirve aferrarnos a las cosas o tener apegos porque son emociones negativas que no nos dejan avanzar. Y precisamente este aceite nos va a ayudar a eso, a liberarnos de todas esas emociones que nos están, digamos que bloqueando nuestro presente, nuestro día a día, que no nos dejan avanzar. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Sencillo, puedes abrir el frasco y lo puedes inhalar desde el frasco, estar haciendo inhalaciones por lo menos de 6 a 8 inhalaciones y estas inhalaciones, este aceite a través del sistema respiratorio llega al sistema límbico en donde trabaja de inmediato y nos va a ayudar con esas emociones a liberar, liberar todo aquello que no nos hace bien, todas aquellas emociones negativas que nos están, como les decía hace ratito, que están ahí bloqueando nuestro día a día, no nos permite avanzar y para eso es este aceite. Así que Young Living tiene para nosotros este y otros aceites, pero me toca hablar el día de hoy solamente de Young Living. Entonces te decía que este aceite nos ayuda a liberar precisamente todas esas emociones negativas, el enojo, el resentimiento, el aferramiento a las cosas, que no se me pasa nada, el abandono, el sentimiento de culpa, todo eso que está estorbando en nuestra vida se va o se hace chiquito, chiquito y lo hacemos a un ladito para poder avanzar. ¿De qué manera lo vamos a usar este aceite? Pues yo te recomiendo que lo uses así directo del frasco del frasco o igual que te lo apliques en la palma de la mano y que lo inhales aquí, lo inhales, es el mejor difusor, son tus manos, que te lo pongas ahí y lo vas a inhalar. De seis a ocho respiraciones, inclusive puedes visualizar esa emoción, esa emoción de resentimiento, por ejemplo, o de miedo, o esa emoción negativa la visualizas, y te la imaginas que el aceite cubre esa emoción, que la cubre y la hace chiquita, 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 de tal manera que se hace a un ladito para que tú puedas avanzar en la vida. Entonces este ejercicio lo puedes hacer diariamente, cada vez que te pongas una gotita, una o dos gotitas en la palma de tu mano, vas a frotar a favor de las maneciles del reloj, te acercas tus manos en forma de casita a tu nariz, haces esas inhalaciones, pero te pido por favor que cuando estés haciendo las inhalaciones, estés liberándote de esas emociones que nada más están bloqueando tu día a día. Libérate de eso, del resentimiento, libérate de sentir culpa, visualízate que cuando sientes esa culpa y al inhalar este aceite, todas esas gotitas entran a todo tu cuerpo, que lo iluminan, lo iluminan, y entonces lo van iluminando como si fueras un molde lleno de luz, y todas esas emociones salen, porque ya no pueden estar ahí en tu mente ni en tu cuerpo, salen para liberarte y para dar paso a un nuevo día a partir de que tú te hayas perdonado y hayas perdonado a los demás. Es un aceite que huele tan, tan agradable que lo puedes utilizar como perfume, y si lo utilizas como perfume, qué mejor, porque todo el día vas a estar inhalando este aceite y te va a mantener en esa sintonía de equilibrio emocional. Así que no lo pienses más, revisa, revisa las promociones de tu país, y si está en promoción, te sugiero que te lo ganes, o si tú lo quieres tener, que lo quieres tener y puedes pedirlo, puedes hacer un pedido en tu cuenta y tenerlo, ¿verdad? Entonces, es un aceite muy recomendable para el balance emocional, para liberarte, para perdonarte, para perdonar a los demás, y sobre todo tener ese balance emocional que te va a ayudar a desarrollarte día a día de manera muy positiva. Y pues bueno, era todo lo que les quería comentar, déjenme ver si no se me pasa nada. Este, como te decía, lo puedes usar como perfume, y un consejo, nuestro crecimiento solamente puede avanzar cuando obtenemos la capacidad para olvidar las emociones negativas y perdonar, sobre todo perdonarnos a nosotros mismos. Y si de pronto tú te encuentras con esas emociones y no sabes cómo deshacerte de esas emociones o cómo cambiarlas a positivo, pues precisamente tenemos esta gran herramienta como lo es Forgiveness. Y bueno, pues por el momento es toda la información que tengo. Espero que hayas disfrutado de esta información, de que tomes nota de las maneras en que puedes utilizar este aceite y todos los beneficios que te brinda para tu mayor crecimiento personal. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta pronto.